Bueno en estos momentos vamos a hacer la prueba de la bomba de gasolina de un Honda Odisea 2010 Tenemos una manguera ahí conectada al riel de los inyectores Ahí lo tenemos y tenemos otra acá conectada de la pipa que viene de la bomba de gasolina Va conectada a un manómetro y el manómetro corre para acá y vamos a medir la presión Así que vamos a darle on, darle on al switch Dale encender Ahorita está a 60 PSI Miren como le hace la aguja No está estable Esto por lo general tiene que estar estable Esta aguja no tiene que estar así Haciéndole de esta manera Tiene que estar en un punto estable Acelerarlo Está bueno Ahí está bueno Ahí está bien Vean La bomba está inestable Así que Hay que cambiar esa bomba porque vean Vamos a A tenerla así para ver que cambios hace Miren No se mantiene fija la aguja No se mantiene como Como en un juego Acelerado Acelerado Ya subo Como les dije Desde un principio la bomba tiene que estar estable O sea la presión de la bomba tiene que estar estable Y vean acá Esta bomba no sirve Ya está Bonde es perfecto Vean Esto no tiene que estar así Esto tiene que estar fijo La aguja tiene que estar fija Sin moverse Vean Bueno y es así como pruebas Tu bomba de gasolina Vamos a cambiar esta bomba Y vamos a cambiar el filtro Miren Recomendable cambiar filtro y bomba Al mismo tiempo No solo van a cambiar la bomba También el filtro Porque a veces el filtro puede estar tapado Bueno vamos a hacer ese proceso Vamos a ir a comprar la bomba Y pues Este carro creo que tiene En la parte por donde van los asientos Ahí creo que se saca la bomba Así que vamos a hacer ese proceso En este momento Bueno empezamos ya a desarmar La bomba va por este lado Y vamos a tener que quitar estos asientos Porque pues Para llegar a la bomba Pues es necesario Este carro No es necesario Bajar el tanque Sino que aquí Lo tienes Más fácil Entonces quitamos los asientos Los asientos tienen Bueno tienes que doblar el asiento Para adelante primero Y de ahí En esta parte de acá Liberas lo que es Un seguro Que lleva aquí atrás Este seguro Lo liberas Y creo que es este Bueno Uno de estos Entonces lo liberas Y pues ya después Solo lo levantas para enfrente Y el asiento sale Esto va metido Acá Acá Esto va metido Aquí Bueno vamos a Continuar Creo que lo mismo Se hace con este asiento Vamos a ver Cómo Si lo mismo Se hace Miren Voy a enseñarte Acá Vamos a ver Acá Este los dos Se hacen para abajo Ah pues hacerlo para abajo No Y este No Este Este no se hace También Este no tiene Aquí lo tiene Hacer el asiento para adelante Para arriba No Se lo para arriba Mejor Ahora si Jalalo Bueno Bueno este Miren Este tiene Este tiene Esta cosita Acá Miren Lo dejen para abajo Y esto lo hace acá Y este ya sale Miren No Hay que quitar El cinturón Bueno este lo vamos a hacer para allá Lo que necesitamos nosotros Es mover esto Vean Miren Miren Ahí tiene unos ganchitos Y solo lo hace así Y ya sale Miren Le quitamos todo esto Y ahora pues ya podemos trabajar Viblemente Acá Sin ningún problema Vamos a empezar a quitar estos tornillos Vamos a quitar estos tornillos Quitar estos también Y pues Ahí vamos a quitar la alfombra Y vamos a ver Nuestra bomba de gasolina Miren Para sacar estas Piezas que van acá Solamente pues Abres aquí Y sale Este hierro Pues no hay manera de quitarlo Entonces estos tienen una abertura Y sale Miren Quitamos la parte de aquí De los lados Y la bomba va acá En este lado Así que vamos a empezar ya A mover toda esta Todo este desmadre Que está aquí Y este cable Hay que quitarlo Porque va a estorbar acá Ahí está Ah este es el que está conectado Este va a estorbar No queremos que estorbe nada Porque Después lo arreglas ahí Levanta ahí Ahí está Ahí está Ahí está Nuestra apreciada Bomba de gasolina Miren Deme el desarmador Deme el desarmador Tiene un lado Donde solo se mueve así Miren Para que lo libere ¿Vieron? Son plásticos Tenga mucho cuidado En no quebrarlo Aquí está Aquí está nuestra Hermosa bomba De gasolina Vamos a empezar a remover Porque Miren Está bien sucio aquí Vamos a quitar esta basurita De acá Porque Voy a hacer que Nos caiga Tierra Al tanque Y no queremos que eso pase Anda dale Elón Elón Sí La emisión Pero no le va a dar estar La que yo te diga Vamos a hacer La prueba del sonido Que hace esta bomba A veces hace ese ruido A veces no Ahí ya cargó Dale Encéndelo Bueno esta casi No hace mucho ruido Como las de Los Ford Vamos a ir a ver Aquí A ver que tanta presión Tenemos Siempre tenemos La presión De Esa aguja Que no está estable Bueno Vamos a limpiar Ahí La parte De Lo Lo de la bomba Para poder sacarla Bueno Y aquí Tenemos ya El cableado eléctrico Fuera De la bomba Es este aquí Para remover este Solo aprietas Acá Y lo jalas Y ya sale Y ya sale También tenemos esta La línea de combustible Esto tiene un seguro aquí Solo aprietas acá En estos dos lados En estos dos lados Y jalas y sale Ahora pues vamos a remover la bomba Es necesario limpiar Alrededor de la bomba Antes de moverla Antes de extraerla Porque Así no se va a ir Tierra para el tanque Miren Vamos a empezar A mover esta bomba Aquí viene Mire Tenemos ahí La puerta aquí Aquí ¿Dónde está la bomba? Miren Cómo viene esta Esta boqueta Viene con Este empaque Sacarla Ahí lo estamos Como dicen en mi país Estamos escurriendo Lo que se almacena acá En este tanquecito Viene para afuera Por último Sacamos el flotador Y Pues Esta es la bomba Miren Bueno Vamos a desarmarla Para poder sacar Lo que Si lleva pila O no lleva pila Pila es una Una Ya le puedo enseñar Ya Tienes una Una bomba eléctrica Que llevan ahí Por lo tanto Vamos a Tapar este hoyo Con Este trato Porque no queremos Que nos vaya a ir basura Vamos a desarmar Vamos a desarmar La bomba Bueno Hoy te voy a enseñar Cómo desarmar Una bomba de gasolina De un Honda Odisea 2010 Esta bomba de gasolina Ya no anda tirando Mucha presión Lo medimos con un manómetro Y pues la aguja Bambalea Así Eso quiere decir Que la bomba Ya no está Acta para andar tirando La presión Que el vehículo necesita Vamos a desarmarla Miren Así viene esta bomba Esta es la original De Honda Pero yo lo que te voy a decir Es que no es necesario Comprar todo el armazón Esto está bien Todo esto está bien Lo único que tienes que comprar Es una Que le decimos nosotros Mi país Pila Es una bomba eléctrica Entonces yo te quito Te voy a enseñar A desarmarlo Esta pieza Para que tú puedas Cambiar esa Esa bombita Que trae adentro En primer lugar Mire Trae esta cosa acá Este hay que quitarlo Tiene un seguro aquí Vean Todo lo hacen aquí Con un desarmador No lo vayas a quebrar Y pues aquí sale Miren Fácil Ahí está Y ahora pues vamos a A remover estos Con una tenaza A ver si se puede Con esta Bueno Bueno Así también se puede Miren Con un desarmador Vamos a mover este otro Montemos el desarmador Acá Y va para arriba Miren Facilito Esto Lo hacemos a un lado No lo vayamos a dañar Y aquí ya vamos a ir sacando Ya lo que son Estas Estas Cosas de acá Cosas de acá Tiene otra por acá Tiene otra por acá Aquí tiene unos Apunta aquí Aquí tiene algunos seguros Vamos a quitárselos Vamos a quitárselos también Para que pueda Creo que son seguros Estos Sí Son seguros Vean ¡Vean! ¡Tamos! Tamos! ¡Vean! 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 miren ahí tiene que salir eso ahí salió miren tiene unos dos rims ten cuidado al no perder estos empaques aquí tiene otra 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 pestañita es del flotador aquí está la conexión de la bomba solo empujas miren esta es la bomba esta es la pila que yo les digo vamos a ver cómo sacamos esto este es un como una carcasa donde viene esta bomba instalada quitamos esto no se olviden que esto va así miren siempre lo que yo hago antes de desinstalar esto es tomar una fotografía de cómo va la bomba porque después no queremos tener problemas con lo que es la armada aquí lo vamos a poner le van así bien aquí tiene otro y la bomba pues ya va saliendo para que lado para este lado este es el conducto de la bomba aquí tenemos la bomba fuera no van a perder este o ring tampoco entonces la bomba va así bueno así así de esta forma entonces vamos a ir a ver si conseguimos esta esta pila con lo que es el filtro lo que es esto y ahí solo la instalamos y pues ahí va a quedar todo lo lo que vamos a hacer y ahí solo vamos a instalar no sé si esto viene bueno aquí tiene un un segurito no sé bueno vamos a llevar toda la bomba completa y vamos a pedir el filtro también el filtro de 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 gasolina pero ahorita vamos a ir a a comprar esto no sé si lo vamos a llevar en Autoson o en Advanced Autopart pero vamos a ir a buscarlo bueno hoy vamos a armar lo que es una bomba de gasolina de un Honda Odyssey 2010 tenemos ya la bomba nueva acá le tuvimos que quitar el seguro a la bomba vieja de acá porque estas piezas no las venden solo te van a vender esto el precio de esta bomba es 131 dólares más impuestos así que le quitamos esto a la bomba vieja esta es la vieja y pues vamos a reemplazarla ahora ya la tenemos acá le pusimos esto este es el filtro lo limpiamos y vamos ya a poner lo que es esta pieza acá aquí lleva un empaque aquí lleva este O-ring aquí vienen empaques miren pero si estas piezas están buenas pues no hay necesidad de ponerlas bueno hoy vamos a armar pues como les dije le pusimos ya le colocamos el empaque este bucle que va acá si tú quieres le puedes poner el nuevo no importa ese estaba bueno pero lo vamos a reemplazar ese es el de la bomba vieja vamos a reemplazar es mejor poner las cosas nuevas y lo que necesitamos ahí se cayó una pieza lo que necesitamos es esto miren este viene aparte miren aquí vamos este va acá miren y ahora este va metido aquí en esta en este ensamble así asegúrense que todos estos clamps todas estas pestañitas queden metidas ahí para que no se vaya a zafar esto esto tiene este seguro pero es más fácil que vaya asegurado aquí se va metiendo ya lo que es el hule miren empujas empujas ahí ya quedó miren ahí está armada la bomba ahora colocamos este así vean ahí tiene unas pestañitas esto también tienen unas entraditas acá miren ahí está miren bueno aquí tiene unas pestañitas hay que meter esto ahí en esas pestañitas para que esto lo pueda agarrar ahí está miren falta otro poquito ahí quedó miren ahí tenemos la bomba armada esta va acá ok vamos a ya a ponerla acá vean bueno así va miren hay que saber la posición de la bomba miren todas estas cositas que van acá van como soporte de la bomba acá miren miren aquí ahí está fija esta bomba cuando enciende vibra por eso es que lleva estos soportes ahora vamos ya aquí armarla me acuerdo poner el conector conector de la bomba ahí va miren y ahí metes esta guía hasta acá ahí vamos a ponerlo después ahora esto va acá como te dije ahí quedó y aquí cerramos este parece como que si fuera un barquito ahora vamos a ver si podemos meter estos cables acá metemos este aquí metemos acá y ya va cerrando ya tenemos conectado el conector acá aquí falta otro bueno este este va por dentro miren aquí tenemos que tapar otra vez esto este va aquí por dentro ahí va ahí casi lo tenemos armado aquí miren miren si se hace de que todo esto está vaya bien metida miren aquí tenemos algo que se nos ha salido de acá creo que es esto y ahora si metemos esto vean se nos salió esta cosa también aquí así vamos a meter esto vamos a sacar acá vamos a meter esto que esto tiene que ir metido acá vean ahí está ahora vamos acá vamos acá y vamos a instalar lo que es la manguera vamos a poner el flotador así va el flotador miren esto va aquí y ahí se mete miren fácil acá ya tenemos todo ya casi apretado ahora solo vamos a meter este y pues así quedó ven aquí está la bomba ya lista ya solo de conectarse acá en esta parte de aquí arriba y para que empiece a funcionar aquí no falta nada todo está en su lugar y vamos a meterla ya en el tanque para poderla conectar bueno ahora ya tenemos ya el reemplazo de la bomba de gasolina de la Honda Odisea le quitamos la vieja porque no mantenía la presión miren esta se mantiene firme sin necesidad de que la aguja esté bambaleando ahí está fija acelerarlo vamos a ver si si sube la presión de la bomba bueno se mantiene se mantiene estable en otros automóviles sube y baja pero en este pues se mantiene así que bueno así es como tú diagnosticas el mal funcionamiento de una bomba de gasolina recuerda siempre cambiar filtro cuando cambies una bomba de gasolina y no es necesario cambiar toda la bomba de gasolina todo el donde va montada la bomba solamente es traerme el cilindro es un cilindro que hay que cambiar porque la bomba en sí pues viene armada con una armazón de plástico y esto es lo que viene adentro entonces esto es lo que vas a cambiar esto es lo único que vas a cambiar no vayas a cambiar toda la bomba porque la bomba completamente de este automóvil está costando casi 550 dólares pero este cilindro vale 131 así que es más barato comprar el cilindro que comprar toda la bomba no es necesario comprar toda la bomba toda la armazón de la bomba sino que solamente el cilindro porque lo que falla es el cilindro nada más así que bueno si les gustó el video suscríbanse a mi canal para más videos de cómo reparar tu automóvil tú mismo